buenas qué tal cómo estáis bien pues os prometí que os iba a meter un vídeo de me saldrá de pvp con caballos pero no he tenido la oportunidad de luchar con un caballo entonces me voy a pasar ese ese capítulo para en cuanto pueda sacarle y nos vamos a dedicar a hoy a entrenar vale vamos a entrenar un par de corceles para que lo veáis y cómo se hace pues muy fácil vas a un campo de entrenamiento que construís que estará construido en vuestro asentamiento botón derecho y yo he puesto ya como predeterminado entrenar corcel le das y qué tienes que hacer puedes correr correr tienes un tiempo como veis a la izquierda tienes un tiempo y en ese tiempo le tienes que llegar al cien por cien vale que haces pues todas una vuelta nos viene muy bien porque subimos montura y te das un paseo y no tiene más no tiene más si el caballo o la yegua este menos de 50 de calidad el el animal se hará un un caballo un mensajero vale si es mayor de 50 se te hará corcel ahora cuando domemos a este daros cuenta que se le va la estamina por lo que me tenía que haber quitado el escudo para que se canse menos hace un paseíto y es que no tiene más bien hay que bajar la velocidad que se nos queda sin estamina pero que no pare y no pare porque sigue subiendo el tanto por ciento vale y ya poco a poco nos vamos acercando al campo de entrenamiento os voy a enseñar este vídeo también como se me acabaron los huesos me quedé me quedé en peletería a 39 necesitamos subirlo a 60 mínimo de momento vale entonces él también os voy a enseñar voy a poner otra forma de subir peletería que es poniendo pieles a secar una vez que desecar las pieles coges un poco de agua y la metes en una cuba en una cuba de de curtir y así pues a ver me explico metes en las pieles en el secadero y pasada una hora puedes recoger las ya secas y para curtirlas las tienes que meter en una cuba con un poco de agua y así poder tener la piel cortida bueno como habéis visto que me he liado a hablar como habéis visto en he tameado uno una vez que doy a finalizar el entrenamiento se me mete en el inventario resultado pues un corcel porque porque era un un caballo de de menos de 50 y como mi nivel es era cero pues fijaros lo que he subido bueno pues aquí está es la forma la forma que hay para domesticar un caballo me han dejado aquí un montón de caballos para que suba a nivel pero primero os voy a enseñar lo de los secaderos marco de secado vale tengo aquí unos unas pieles voy a coger estas y las voy a poner secar piel seleccionar y fijaros como sube en el sistema peletería pues sube bastante verdad bueno señores pues esto es lo que hay pasado una hora hay que hay que bueno vamos a como os he prometido vamos a mirar los el tema de los secaderos y las cubas de curtir tengo que rezar con más fervor vamos a ver ayer dejamos estas y ahora pues vamos a ver como estamos de comida bien a descolgar piel y ahora tenemos seca lo veis bueno no lo veis ahora lo veis a un nivel de 85 y nos ha subido todo eso pues venga vamos a recoger voy a poner redeterminado y vamos a recoger todas las pieles y así vamos subiendo peletería necesitamos llegar a 60 lo antes posible para poder seguir tomando caballos y ya está mira he dado a abrir la puerta sin querer ahí lo tenemos tenemos todas las pieles nos ha subido nos ha subido bastante a un ritmo bastante bueno y vamos a ver estas están ocupadas están ocupadas pues entonces voy a coger para que lo veáis no sé lo que tienen voy a coger esto a ver que es y es fibra de lino y me ha subido también vamos a coger otra no me lo pone ahí tenía más fibra de lino 1,2,3,4 me falta una ¿cuál? esta ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿habéis oído unas voces? ¿verdad? Luisito uy ¿quién es este? no sé quién es Luisito bueno alguien será no le conozco para mí es nuevo bueno pues vamos a ver qué cuba me falta de coger que me sale aquí está la última bueno pues otra forma de subir peletería es la siguiente como hemos cogido el lino ya hemos visto cómo se usan las cubas es igual que es meter el el material y ya está es la siguiente manera vamos a hacer por ejemplo madeja de lino que es lo que tenemos hemos sacado las cubas madeja de lino lo que pasa que voy a hacer he hecho una de prueba a ver qué nivel era voy a hacer otra para que lo veáis y vale porque si no bajo mucho el nivel ¿vale? ¿lo veis? he hecho una voy a hacer una y sube 10 pues es un 0,10 ya tenemos dos lo que pasa que es un nivel muy bajo de lino de 98 le paso a 49 y eso es muy bajo no puede ser y luego otra cosa que se podría usar sería que el telar que está aquí usar el telar podría hacer con tela de lino voy a hacer una ya vamos que no creo que pase nada porque gasté un poquito de voy a comer eso sí voy a comer para subir el máximo posible vamos a hacer 5 tengo 2 voy a hacer otras 3 ¿vale? para hacer una tela de lino vale cortamos ahí no queremos gastar el lino donde no se debe y ahora vamos a hacer una tela ¿vale? tenemos 5 y a ver cuánto nos sube y y bueno yo creo que os he enseñado cómo domesticar un caballo una yegua ¿eh? a ver de qué nivel nos ha salido pasarlo a corce yegua y caballo a corcer a corcer porque eran tenían nivel 50 51 recuerdo si fuese menos de 50 saldría un mensajero ¿vale? y ahora pues me voy a dedicar a estos son los que he domesticado me voy a dedicar a domesticar estos para ir subiendo equitación hasta el nivel 39 a ver hasta el nivel 29 perdón porque no hasta que no llegue 60 no voy a poder pasar este de 30 ok pues espero que os haya gustado y hasta el próximo capítulo chao y hasta el próximo capítulo y hasta el próximo capítulo hasta el próximo capítulo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.